Buenas gente, esto es Rores of Magic y soy Batasuegras, vale, este vídeo es una continuación, vale, de la guía para mascotas, que bueno, ha tenido bastante éxito y esto es lo que es una parte 2, vale, en la guía para mascotas expliqué yendo al rancho prácticamente todo sobre las mascotas, capturarlas, fusionarlas, vale, pero quiero enseñaros un poco lo que es una mascota más avanzada, desde que terminé mi equipo me he dedicado más a darle un poco de cancha a la mascota, darle un poco más de caña, vale, y os voy a enseñar el resultado, vale, esta es... ¡Uh! El Autopecraft, esta es Virizaruba, vale, tenemos aquí Virizaruban, que es una mascota de nivel 52, puede ser que cuando la viréis vosotros fuera el 30 y algo, vale, y bueno, los atributos quedan, vale, y veis estas habilidades, os voy a decir cómo sacarlas y cómo levear bien una mascota, os explico, vale, porque esto tiene chicha, vale, y se va a hacer con dos elementos de aquí, vale, esto es a pura diamantes, vale, lo vamos a hacer con pociones de mejora, vale, que habrá que comprar muchas, y pociones de crecimiento para mascotas, estas dos cosas, vale, atento, poción de crecimiento de mascotas, nos da experiencia y entrenamiento, vale, y esto va a hacer que quitemos 500 puntos de entrenamiento por 100 puntos de talento, vale, recordad que cada 500 puntos de talento es un nivel en una habilidad, vale, Autopedcraft, no, vale, vale, lo explico, vale, por ejemplo, las mascotas, si veis aquí, vale, estas son todas sus habilidades, vale, son todas las que puedes aprender, pero yo he cogido y me he subido las mejores, por ejemplo, las habilidades pueden llegar hasta el nivel 5, aumenta la defensa física, de su amo un 10%, velocidad de ataque y velocidad de invocación un 5%, salud un 10%, ataque físico y mágico 5%, y el daño crítico y mágico y físico de su amo un 10%, vale, estas habilidades son la caña, vale, y vamos a enseñar las demás, vale, curación mejorada, las curaciones, bueno, las curaciones sobre su amo aumentan un 2%, está nivel 1, tenacidad al invocar una mascota, tal, la tasa de regeneración natural aumenta, y la tasa de loteo, vale, digamos que estas habilidades yo no las he visto tan necesarias a la hora de, vale, porque cuesta bastante dinero, vale, yo en tener la mascota así me gasté unos 3000 a 4000 diamantes, pero estas habilidades yo no las he visto tan necesarias, pero esto, la verdad, es que aunque parece poco, te cambia la mascota, te cambia muchísimo, muchísimo, es impresionante lo que sube, eh, te lo digo porque esto, a la hora de zurrar, es impresionante, y lo de la vida te permite que a un DPS físico le estén metiendo tan poca vida, y vamos a ver, vamos a ver lo que sube, tengo, me está subiendo 13k de vida, vale, está muy guapo, luego de ataque físico, pues, mira, yo andaré entre los 103 de base, no, cuánto ataque físico tengo ahora, 105 de base, y pues habéis visto que me pongo en 112, a ver, 120, veis como sube todo, es impresionante, vale, vamos a guardarla, y os explico como voy a hacer, mirad, lo primero, vamos a coger, eh, coger, primero, vale, eh, tener en cuenta que, ay, que lío, tener en cuenta que las habilidades no las vais a poder subir todas a la mascota nivel 1, las últimas habilidades os pedirán un mínimo de nivel, vale, creo que el último nivel, no sé si era el 47 o algo, según vaya escalando el nivel, va, va la habilidad, vale, te pedirán no sé cuántos puntos de talento y tal nivel, vale, para subir el nivel y el entrenamiento, vamos, usaremos, que ya lo, ya lo he hecho, esto, vale, con esto subiremos el nivel, ya que te da experiencia, y el entrenamiento también, vale, pero nosotros, el entrenamiento, cada vez que se vaya llenando la barra, esta, vale, la iremos rebajando con esta poción, vale, veis, con esta poción, nosotros estamos quitando entrenamiento, y, eh, estamos quitando entrenamiento, vale, mira, lo, lo, lo voy a enseñar mejor, que, bueno, estamos de vuelta, que conste gente que me estoy comprando algo, algo que no necesito, eh, pero bueno, vamos a ver, vale, como veréis aquí, nos hemos comprado esto, vale, que es la poción de mejora, y veremos que nosotros, vale, todas estas pociones se le dan aquí por la parte de alimentar, vale, si o no aparecen aquí en la barra, creo, creo que se solucionaba dejándola aquí, perfecto, vale, veréis como nos va a quitar entrenamiento y nos va a dar puntos de talento, ok, lo habéis visto, ¿no? Bueno, vale, yo para subir una habilidad más necesitaría 50 más, vale, o sea, necesitaría, creo que ahora mismo faltan 20 punticos, bueno, también creo que te dan un poco de, cada vez que subes el nivel creo que te dan a lo mejor unos punticos de talento también te dan, pero bueno, vale, habéis quedado con la historia, vamos quitando entrenamiento y vamos subiendo los puntos de talento para ir subiendo un nivel de habilidad, vale, lo de subir la habilidad, la mascota lo veo una parte de la, cuando te terminas el equipo, pero lo veo algo imprescindible total, eh, es algo que tener una buena mascota te cambia mucho, y sobre todo las habilidades, ya habéis visto que esto no es moco de pavo, 10%, 10%, 5%, o sea, es algo bastante interesante, bueno, y también tener la mascota correcta, ¿no? Como ya conté, el gatete para el DPS físico es muy buena, porque mira, el ayudante de caza, esta habilidad no se puede subir, eh, el ayudante de caza, el poder de ataque físico de su homo aumentará un 10%, estas habilidades, quiero decir que son muy importantes, vale, por ejemplo, bueno, esta, esto, esto alguna vez me ha dado problemas cuando he tenido que tanquear y de pronto me ha soltado esta habilidad, vale, y de pronto se me ha ido todo el agro y se me ha ido el boss, vale, pero bueno, o sea, para un DPS físico que no tiene que tanquear, esta habilidad es genial, de pronto el agro se reduce al mínimo, y bueno, esto es que la mascota ataca un poquito, y esto que te cura un poquito, bueno, no tiene mucho que ver, pero, veis que, bueno, ya vosotros, yo os recomiendo que, que lo veáis, vale, hacer como vosotros queráis, iros directamente a por la habilidad que más interese, os recomiendo estas 5 como habilidades generales y muy importantes, eh, si queréis terminar también con esta ya como lo veáis, y bueno, las, estas habilidades, la he visto que en mazmorra no es algo que, 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 bueno, a mí lo que es mi healer, minisaruman no necesita que yo me mejore esto para que me levante la vida, o sea, me la levanta de sobra, que mal ha sonado eso, colega, apaga, me rellena la vida, que, no, eso no suena bien, bueno, y lo que digo, gente, eh, es eso, que está bastante guapo, y bueno, hay que tener, hay que cuidar bastante bien a nuestras mascotas, luego, bueno, en el anterior vídeo expliqué prácticamente todo sobre las mascotas, ¿no? todo lo de, las funcionamientos y tal, en otro expliqué el autopetcraft, y prácticamente la mascota es un gran complemento nuestro, que tenemos, y bueno, hay que tratarlo bien y tal, luego, y si quisiera comentar algo más de la mascota con el autopetcraft, sería una cosilla, una cosilla nada más, que, es una estrategia que, bueno, eh, me han enseñado, tampoco es que te ahorre mucho, pero bueno, bueno, por ejemplo, ¿vale? a las personas que no tengan muchos bancos en casa, tú puedes coger aquí, ¿vale? venir a la herrería, vengo a la herrería, ¿vale? fundición, puedo coger el autopetcraft abierto, ¿vale? y usando esto, en las pets, 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 vamos a ver, tenemos, 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 vale, ¿ves las palas estas que vienen en paquete de 99, más grande de lo normal? tú compras de esto, ¿vale? compras, te vienes aquí, ¿vale? y puedes, mientras la pet te va cogiendo y haciéndote el material y te lo va dejando en la mochila, tú puedes añadir a lista de producción, por ejemplo, esto, ¿vale? añadir a lista de fabricación, y que lo vayas fabricando, ¿vale? bueno, por ejemplo, ¿vale? comenzar y el tío según vaya recibiendo ese material, va fabricando y es algo en lo que tú no dejas el tío todo el rato en el burro, ¿vale? y coges y según le va llegando el material, ya te lo está ahí fabricando a tope bueno, es de decir que también, ¿vale? con los estos normales, ¿vale? que tú coges y también te llenas la mochila de normales y tal lo otro es una manera de ahorrar espacio, ya que te vienen 999 en vez de 99 como vendrías normal y bueno, este es el vídeo parte 2 de mascotas, creo que está todo terminado, vamos creo que las pet han quedado bastante bien explicadas y pues nada, quería decir, gente, que... ¿qué es esto, Tomaso Doméstico? oh my god, colega voy a tener uno de estos un cocinero uy, que monada, vete a tu puta casa bueno quería decir, gente, que bueno que quería dar gracias que es de mis mejores vídeos parece que ha gustado mucho y me han felicitado por ello así que bueno este era para terminar con esa parte, ¿vale? porque eso yo no lo tenía hecho en esa época y cuando lo hice me quedé flipado de lo que podían llegar las mascotas y bueno espero que os sirva de ayuda siempre y cualquier duda o me la preguntáis por los dunes o me la preguntáis en la descripción ¿sabes? que no hay ningún problema nos vemos, gente de la descripción de la descripción ¿qué es lo que pasa, técnico sí y y sí y